Tengo todo acá Las luces El teleprompter El micrófono Vamos para un nuevo video Que boludo Terminator 2, el juicio final Una de las mejores secuelas de ciencia ficción De todos los tiempos A más de 32 años de su estreno Dirigida por el famoso cineasta James Cameron Ahora convertida En un referente de culto Un 3 de julio de 1991 Llegaba a los cines Terminator 2, el juicio final Como dije, dirigida por un tal James Cameron Terminator 2 No solo es un clásico de la acción Y de la ciencia ficción Sino que es uno de los pocos casos Donde una secuela Superó a la original Con motivo de esto Hemos rejuntado para todos ustedes Varias curiosidades Que quizás no sabías sobre Terminator 2 Y ya lo sabés Suscribite Dejame en los comentarios Que te parece el canal Y también los invito A que me dejen algunas curiosidades Que quizás ustedes saben De esta manera los invito Participar del video Así que No demoremos más Y vamos para las curiosidades Antes que nada Una pequeña sinopsis La historia es mundialmente conocida Un cyborg idéntico Al que intentó asesinar a Sarah Connor Viene del futuro Justamente 10 años después Pero esta vez reprogramado Para proteger a John Connor Que en el futuro un poco lejano Será el líder de la resistencia De los hombres Que lucharán Contra las máquinas Que quieran acabar con la humanidad Bueno El Terminator deberá luchar Contra un robot Una máquina mucho más avanzada Enviada por la compañía Skynet Compuesto de un metal líquido Que es nada más y nada menos Que el termino Porque organizada Por Arnold Schwarzenegger Como el Terminator Se podría decir Que el personaje Que terminó Por redefinir Su carrera cinematográfica Y lo convirtió En un ícono Indiscutible de la acción Junto a él Compartió rol Linda Hamilton En el papel que la posicionó Como una de las mejores Heroínas del cine de acción I remember That Jim said To me very early on John Connor Is an extremely important In the world By the pool This woman Started staring at me And um She And I thought She was so weird Because she just Stared at me And smiled at me And I'm just like Ehh And I walked over To him And just snarling And I said Do you want to Audition for a movie A couple days later We get a call Remember that woman You talked to In the Pasadena Boys Club And I'm like Yeah And then she Well that's the casting director For Terminator 2 They want you to go up For the part of John Connor And I'm just like Yeah Y para arrancar con las curiosidades Arnold Schwarzenegger Cobró 15 millones de dólares Para dar vida Al T-800 De su boca Salieron solo 700 palabras De diálogo Lo que le da un promedio De 21.429 dólares Por palabra Y escuchen esto El famoso hasta la vista Baby Costó 85.716 dólares Una locura Hasta la vista Baby Y para seguir La película Tardó bastante En filmarse Y esto se puede notar Justamente En Edward Furlong Se ve más chico En el desierto Que por ejemplo En otras escenas Esto trajo Como consecuencia Que en postproducción Tuvieran que corregir Su voz Dado que había Comenciado a romper At one of the first Casting sessions Jim said We have to cast The T-1000 Immediately Because of The morphing And I wanted to find Someone who would be A good contrast To Arnold And I wanted Somebody who won Through different means Who was extremely Fast, agile He said He said The man should Almost have A dancer's body Not like But someone Who is very Powerful In life He should look Like he isn't A physical contest With Arnold It's a different Kind of power I think I was lucky That Jim From what I understand Wanted an unknown For it So that there Wasn't any Preconceived Some sort of An intense presence And I started Playing around With that With Malik And there was Something she saw And she said Whatever that is Whatever you're Doing right now Why don't you It's about Senses with him You feel that He's very in touch With the world And analyzing And observing it And that's very much What the T-1000 Is about Because he's A perfect chameleon No sé si sabían Pero el rockero Billy Idol Fue la primera opción De James Cameron Para interpretar Al T-1000 De hecho Escuchen esto Hay algunos De los storyboards De la peli Que andan por ahí Que se hicieron Tomando en cuenta El aspecto del músico Pero por desgracia Un accidente En motocicleta Le impidió Asumir dicho compromiso El rol Terminó quedando Como todos Ya sabemos Hermano de Robert Patrick Quien había convencido En la peli Cula de Duro De Matar 2 Al propio cineasta Escuchate esta En la escena Que tiene lugar En las oficinas De Cyberdead Donde un equipo SWAT Se acerca Al morimundo Miles Dixon James Cameron Le dedica Un primer plano Al caballero Que lidera Este escuadrón Bueno No sé si se darán cuenta Pero este resulta Que está interpretado Por nada más Y nada menos Que Dean Norris Quien es Dean Norris Es obvio Es Hank De la serie Breaking Bad Bueno escuchen esta Técnicamente Terminator 2 Es una película Indie Diversos problemas Legales Se tradujeron En un film Completamente Independiente De los grandes estudios Lo financió La productora Independiente Carolco Que en los 80 Y en los 90 Habían producido Pero el cintazo De taquilla Como Total Recall O las primeras películas De la saga De Rambo Antes de caer Lamentablemente En bancarrota Cuando el Temil Imita al guardia Del hospital Pescadero Y mucho después A la propia Sarah Connor No se utilizaron Trucos de cámara Ni espejos Ni nada El guardia Y su copia Del Temil Fueron encarnados Por los gemelos Don y Dan Staton Quienes habían aparecido Anteriormente En la película De Gremmel 2 Una locura Por otro lado Cuando el Temil Copia a Sarah Connor Dicha copia Está encarnada Por Leslie Hamilton Garren Hermana gemela De la actriz protagonista De la actriz Started en july Only 3 months Before we started Shooting With a physical Train With Anthony Cortez Working out 6 mornings a week 2-3 Pretty intense A lot of dietary No fat at all That's our joke There's no fat But what we make For ourselves Not fate But fat She was 100% there And she Was very determined To learn And was very much Into it It was really like Entering the military And learning The mindset And coming up Against himself Sin dolor La verdad Que no hay gloria Linda Hamilton Se sometió A un riguroso Entrenamiento físico De artes marciales Y de armamento Así como Igualmente Una rigurosa dieta Para desarrollar La imagen De rudeza Que tiene Sarah Connor En esta película Por lo que Ni dudó En no Regresar En la rebelión De las máquinas Para No pasar De nuevo Por lo mismo Y Robert Patrick Tampoco se sacó Ya que tuvo que someterse A un entrenamiento Sin mirar Para correr A altas velocidades Sin mostrar La más mínima Señal de fatiga Y un tatito más También tuvo un entrenamiento Especial en armas Para que no Pueda pestañear Cuando dispara Algún arma En alguna escena Es tan parecido Es tan parecido A los sueños Que la verdad Que asusta Bueno Escuchate esta La secuencia De la explosión Nuclear Fue reconocida Extraoficialmente Obvio Por las autoridades Desde el gobierno Norteamericano Como Una de las reproducciones Más fieles De lo que sería Un evento Similar En la vida real Problemas con la censura Tuvo esta película Si La verdad que si Uno fue en Reino Unido Los censores Pusieron muchos Problemas En dos escenas Justamente La primera Es la huida Del psiquiátrico En la que Sana a Connor Abre una cerradura Con un clip Les parecía Demasiado realista Y la segunda Tiene que ver Con la escena En la que El T-800 Dispara Justamente A las rodillas A varios agentes De la policía Para inmovilizarlos Sin tener que matarlo Bueno Casualmente Esa misma técnica Se utilizaba Unos terroristas En ese momento Allá Ahí En el Reino Unido En 1993 Se lanzó La edición especial De la película Que contenía 17 minutos Añadidos Incluía justamente Una escena En la que Michael Peele Repetía su papel De Keanu Reeves Es una locura No sabía esto Dan Winston Y Jeff Don Para Terminator 2 Judgment Day Ambers y Lee Orloff Para Terminator 2 Judgment Day Y el Oscar Va a Gary Rydstrom Y Gloria S. Borders Para Terminator 2 Judgment Day Warren Jr. Y Robert Skotak Terminator 2 Judgment Day La superproducción La superproducción dirigida Por James Cameron Se hizo de los premios Mejor sonidos de mejor sonido Mejor efectos de sonido Mejor efectos visuales Y mejor maquillaje En castellano O en latino Cuando John Connor Enseña al TV800 A su protractor A hablar como todo un adolescente De los años 90 Añade a su vocabulario Una frase icónica Para mandar a los malos Hasta el más allá Hasta la vista Baby Bueno Sabían que para El público español Dicha locución Es Sayonara Baby Sayonara Baby En vez de Hasta la vista Baby Que por suerte Para todos los demás El cambio puede ser Discutible Para empezar Pero bueno Vemos gracias a que La frase original Tiene mucho más impacto Algo que hubiera Quizás perdido Toda su chispa De haberse mantenido En castellano Quizás Quizás sí Quizás no Mirate esto Mirate esto En la escena En la que T-1000 Persigue a John En un helicóptero Y comienza a disparar A Sara En la parte de atrás Del furgón Se puede ver En primer plano Tres brazos Loco Un brazo que dispara El otro brazo Que recarga Y aparece un tercer brazo Ese Ese Que maneja Los controles Del helicóptero Bueno gente amiga Mil gracias Por haber llegado Hasta el final Del video Justamente acá Les dejo Un saludo enorme Los quiero mucho No se vayan Que les dejo Justamente Al final De este video Dos videitos recomendados Y nos estamos viendo A la próxima Gracias Los quiero mucho Chau chau Tres brazos Gracias por ver el video.